Vamos a comenzar, los que me quieran ayudarlos pueden hacer, a ver, en el parque me encontré un animal muscular, la otra así, y así ya, y así ya, y así ya, otra vez, en el parque me encontré un animal muscular, la otra así, estaba así, y así ya, y así ya, un animal muscular, que tenía la mano así, la otra así, estaba así, y así ya, y así, y así ya, muy bien, nos vamos a sentar amores, y vamos, por favor, todos a esta página, vean amores, a la página número veintinueve. Página número dos. ¿Tienen esta página ya, verdad? Sí. Página número veintinueve. Hay unos nenes acá. Amores, ya tenemos la página. Vamos a escribir nuestro nombre acá con lápiz. Saquen todos su lápiz, por favor. Lápiz afuera. Y vamos a escribir nuestro nombre acá abajo. En el libro tenemos dos líneas. Hay una que está llevándola al niño y hay una que la está llevando la niña. ¿Ya la vieron? Entonces lo que vamos a hacer es que ponemos el crayón rojo aquí en la manita del niño y vamos a seguir toda la línea con nuestro crayón rojo. Solo la línea que lleva el niño, ¿ok? Hasta llegar a su barrilete. Tenemos que descubrir cuál es el barrilete del chico. Repito, amores. Vamos con el color rojo. André, mi amor, linda. El crayón rojo lo ponemos encima de la manita del niño. Encima de la manita y vamos a seguir toda la línea del barrilete del niño hasta llegar. Eso, así. Permítanme, chicos. Compañerito, ya lo hizo. Empezó desde la manita del niño con color rojo hasta llegar a su barrilete con rojo. Eso, muy bien. Vamos a repasar las líneas con otro color, pero esta vez ustedes deciden. Agarren un color para el niño y otro color para la niña. Ustedes deciden ahora qué color. En total, las líneas tienen que repasarlas con dos colores diferentes, ¿sí? Ya terminaron las líneas. Vamos a pasar a la página número veintitrés que es de estos tres globitos. Número veintitrés. ¿Ya tenemos la página con veintitrés? Llevante, manita. Eso, ¿qué y lista? ¿Sí? Eso, página de veintitrés. Esta que tiene tres globitos. Para esta página, amores, tenemos que tener listo papel de china y ya tenemos que tener la goma lista en nuestras tapitas. Así que voy a esperar a que todos estén listos, ¿ok? Recuerden que ahorita en este momento ya mami puede poner la goma en las tapitas. Vamos a la página tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? El primer globo, ¿vean? Este globito que está acá arriba lo vamos a pintar de color amarillo. ¿Está aquí en tu color amarillo? Mira, André. Este, mira. Este, este, ¿vean? Sí. De color... Ok, ahorita voy a... Amarillo. Color amarillo y pintan el primer globo de color amarillo. ¿Se llama acá, por favor, todos acá? Ya terminaron con el color amarillo. Ahora el globo que está acá lo vamos a pintar de verde. Vamos a agarrar el color verde. Ahora toca el color verde. Verde, el siguiente globito. Ok. Verde, el siguiente globito. A ver, amores. Están trabajando. Otra vez, por favor, vean todos acá. Ya pintamos amarillo. Ya pintamos verde. Y el último globito va a ser de color rojo. Ahora es de color rojo. De color rojo, amores. El último de color rojo. 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 De color rojo. Vamos a usar el papel de china. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los que no hemos terminado, ahorita les ayudo. ¿Sí? Con el papel de china lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cócalo mucha atención. Vamos a poner goma en la orilla del globo. Si tenemos papel de china del color que pintamos el globo mejor o no, pueden usar cualquier color. Vamos a ir cortando pedacitos y los vamos a ir pegando solo en la orilla. Vean, solo en la orilla de los globos. Tenemos que pegar el papel de china en la orilla de los tres globos. ¿Sí? Acá, amores, vean, vamos a ir poniendo un poquito de goma en la orilla y luego le vamos pegando los papelitos, ¿sí? Los de china de hace tiempo. Hoy, por favor, me deben enviar una foto, pero solamente me van a enviar foto de esta, de la veintitrés, la de los globos. La primera no es necesaria, solamente de la página número veintitrés. Si no lo hemos terminado aún, vamos a dejarlo a un lado y lo terminamos por la tarde y me deben enviar una foto de cómo les quedó sus globos. ¡Gracias!